Gracias. 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 Fui, dale a dosis para жизнь. 7, 8, 90. 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 17, 15. Mujer un boxejo. ¿Entendré que si fue que se me puso una vez esa cigareta? ¿Era qué puso la mañana? ¿Y a todo el día y hasta el día de mañana? ¿Vale? 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 No puso la verdadera. ¿No? No puso la verdadera en la ciudad. No puso la verdadera. No me puso la verdadera. No, no puso la verdadera. No puso la verdadera. No puso la verdadera. No, no puso la verdadera. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.